Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a uno de estos vídeos que más me gusta hacer Sabéis que disfruto muchísimo el contenido de guías, el contenido de análisis Pero lo que más me gusta traeros aquí al canal es contenido de opinión, contenido de... Sí, de análisis realmente, pero de un modo un poco más exhaustivo, ¿no? No de lo que haya llegado, no de los personajes, etcétera, insisto, me gusta muchísimo Pero sobre todo más un análisis global de cómo le va el juego, de cómo van las cositas Y así, dar mi opinión y que vosotros, como siempre, lo más importante, que me deis la vuestra Así que recordad que tenéis los comentarios ahí abajo, totalmente disponibles para absolutamente todos vosotros Tanto si estáis de acuerdo conmigo como si estáis en desacuerdo Así que no dudéis en utilizar los comentarios Y aparte, como siempre, ya sabéis que yo siempre suelo leer los comentarios Bueno, siempre suelo o no, siempre leo los comentarios Pero no suelo contestarlos, ¿por qué? Porque para eso están los directos Este vídeo no sé a qué hora lo habré subido, pero recordad que hoy es domingo Así que hoy a las 10 tenemos directo en el canal de Twitch No dudes en pasarte porque hoy estaremos jugando Grand Cross Así que, pues bueno, si te quieres pasar a hablar sobre esto O sobre cualquier otra cosa, sobre cómo te ha ido el fin de semana O sobre lo que te apetezca Pues bueno, no dudes en pasarte Pero bueno, lo que habéis visto en el título Insisto, quiero feedback Quiero saber qué es lo que pensáis Incluso si me decís que estoy equivocado Como si me decís que estáis de acuerdo El Grand Cross se está estancando El Grand Cross ha llegado a un punto en el que no va a poder evolucionar A no ser que cambie algo bastante, bastante seriamente Mi opinión es que sí Y voy a explicaros el por qué Y el problema del por qué este juego me parece que está estancándose en cierto modo Es por dos unidades en particular Las dos del elemento strength Las dos del elemento rojo Cosa que me llama muchísimo la atención Porque fue más o menos lo mismo que le pasó al Blazing El Blazing ya sabéis que fue el juego en el que empecé yo en YouTube El Naruto Blazing Y uno de los equipos o uno de los elementos se empezó a ir de madre De una forma desconsiderada O sea, empezaron a salir cartas demasiado, demasiado potentes Y llegó un punto en el que saliese lo que saliese Daba totalmente igual seguir tirando Porque era en plan de Vale, sí, la carta es buena Pero quiero decir, ya tengo todo esto que me sirve más que de sobra Y no necesito absolutamente nada más Y a esto me refiero con que el Grand Cross se esté estancando medianamente ¿Por culpa de quién? Pues por culpa de Derieri Y por culpa de Meliodas, los Bane Y en sí, ya del resto de cartas que tenemos dentro del juego Yo creo que hemos llegado a un punto en el que superar el nivel de poder Que hay dentro del juego Va a costar muchísimo Y me explico Desde los Bane han salido bastantes, bastantes unidades Pero lo que más prevalece en el PvP Sigue siendo este enano cabezón Y lo mismo pasaría con absolutamente todos los Guild Boss Los Final Boss, etc, etc, etc Con que se hace con nuestra amiga Derieri Obviamente, como siempre, hay excepciones Esto no es una regla que vaya a ser válida para absolutamente todo el contenido del juego Pero ya sabéis que esta señorita es el personaje que está aquí ataque prácticamente de forma infinita Obviamente en algún momento tiene que dejar de ocurrir Pero bueno, ya me entendéis, prácticamente de forma infinita Y es el personaje que más daño nos permite hacer en ciertas situaciones Con lo cual, Derieri es una carta que desde que salió Pues obviamente se va a fundir absolutamente todo el contenido Que se base en hacer una puntuación en un ranking Ya lo vimos cuando salió el Final Boss King junto con Gozer, si no recuerdo mal El Final Boss King se empezó a usar con Derieri Creo que en su momento... No me acuerdo que se utilizaba en el Final Boss King Creo que era Perfo No me acuerdo ahora mismo Juraría que era Perfo Cuando llegó la primera vez Pero aquí en la vuelta ya se empezó a utilizar Derieri Y básicamente destruyó totalmente el Final Boss King De hecho había gente con 16.000, 17.000 Y auténticas barbaridades de puntos Con el Gozer no pasó No sé si es que quitaba los buffos O algo por el estilo Realmente estoy un poco más perdido al respecto de eso Son bosses que apenas toqué Pero sí que es cierto que con Gozer no llegó a ocurrir esto Por esto os mencionaba De que a pesar de que, bueno Me sigan pareciendo unidades increíblemente rotas En particular esta Derieri No quita que conforme vaya avanzando el juego O conforme vayan saliendo ciertos eventos Haya ciertos personajes que superen a estos para ciertos eventos Insisto Ponte que sale el típico Final Boss Supuestamente el siguiente que llega Que debería llegar, si no es esta semana La semana que viene Sería Final Boss Ban Elaine Pues Final Boss Ban Elaine Y Elaine va a tener fuertes los personajes que van a salir Con su evento Que va a salir un banner con los personajes que son fuertes en su evento Que si no recuerdo mal En JP fueron Valenti de verano Y Astin de verano Entonces esos dos personajes van a venir muy bien Para enfrentarnos a este evento Que no quita Que esto ya no lo sé Que no quita Que los rankings se vayan a pelear como siempre con Derieri Porque cualquier modo de juego rankeable Se va a pelear con Derieri Ya sabéis que Tienen intención de hacer cambios Sobre todo a los Final Bosses No sabemos que tipo de cambios aún Pero aún así quieren quitar los rankings Quieren mantener un formato de misiones Y quien mejor cumpla O de manera más eficiente cumpla las misiones Va a seguir teniendo unas recompensas extras Respecto al resto de jugadores Pero el ranking desaparecería Con lo cual Derieri dejaría de ser absolutamente tan importante Para los Final Bosses Pero bueno Seguiría siendo igual de buena Porque estoy prácticamente seguro De que absolutamente todo el contenido Se lo podría pasar ella sola Que sí, insisto Para cuando salga un Final Boss Pues cierto personaje será a lo mejor más potente O estará hecho literalmente para ese evento Pero eso no quitará que se pueda utilizar a Derieri Y absolutamente lo mismo pasa con Meliodas Los Vein en el PvP Insisto, desde que salió el enero cabezón Yo lo llevo utilizando en el PvP Han venido más unidades Muchísimas más unidades Y a pesar de que haya habido algunas de ellas Que hayan podido pelear más o menos en el PvP Yo llevo utilizando el mismo equipo Desde hace un montón de tiempo Miento Dejé de utilizar a Gouzer Rojo Para utilizar a Gouzer Verde Porque me parece mejor en el PvP Pero ya estaría Absolutamente nada más O sea, en sí El PvP de este juego Yo creo que ya va servido Durante muchísimo tiempo A no ser Ya sabéis que se acerca a ese Scanner de One Ya sabéis que se acerca a ese Meliodas Modo Asalto Y sabéis que no juego en JP Pero es que me extraña Y realmente pienso de una forma muy Escéptica El hecho de que Meliodas Los Vein Pueda dejar de ser meta No lo sé Ya sabéis que Scanner de One Apunta maneras para ser Un auténtico Meta Killer Del palo de que Coge, te meta un hachazo Y te mata Absolutamente lo que sea Y tengo entendido que puede hacer eso Con tanto con Meliodas Los Vein Como con cualquier personaje Prácticamente del juego Pero una cosa no quita la otra El equipo de Los Vein Es realmente bueno Y el equipo de Los Vein Yo creo que se va a permanecer en el tiempo Con lo cual Gran que no se está estancando No lo sabría decir Realmente En cierto modo sí También es cierto Que esto es Parcialmente bueno Desde el punto de vista En el que si tú ya tienes a Delieri Y si tú ya tienes a Meliodas Los Vein De nuevo Pues obviamente Personaje festival que salga Personaje festival Que va a estar increíblemente roto Y que va a ser muy bueno En ciertas situaciones ¿No? Pero bueno Independientemente de que ya tengas Estas dos unidades Tú ya puedes decidir A qué tirar Prácticamente por gusto ¿Por qué? Porque el contenido de ranking Lo tienes cubierto con Delieri Y el contenido de PvP Lo tienes cubierto con Meliodas Los Vein Habrá ciertas personas Que hayan podido invertir Más o menos dinero O más o menos gemas En este juego O hayan tenido más o menos suerte Que a lo mejor Estén teniendo problemas Con uno de los eventos Más difíciles del juego Como es la La torre de desafíos Pero conforme vayáis avanzando Un poquito más en el juego Será algo que Os podréis pasar Y que dudo Que acabe saliendo Una torre de desafíos Más difíciles De las actuales Y me explico Ya sabéis que En el último vídeo De información que os traje Os dije Y bueno Básicamente nos dijo Netmarble Que tenía intención De reducir la dificultad De la torre de los desafíos Y en sí Ya desde hace un tiempo Viene diciendo Que quiere rebajar La dificultad De algunas cosas Para sobre todo Los jugadores nuevos Pero sí para que sea Más sencillo Para los jugadores En general Entonces Si ya de por sí Es relativamente sencillo Pasarnos todo el contenido Si a partir de ahora Se va a casualizar Muchísimo más No creo Que nos hagan falta Muchas más unidades De aquí en adelante De nuevo Aquí ahora Ya Eso es un punto positivo Porque ya podemos empezar A tirar absolutamente Por lo que queramos Pues bueno Si tú ya no quieres tirar Por el escanor de 1 Porque no te gusta tanto Y quieres tirar Por el full Fula por el meliados asalto Pues puedes pensártelo E incluso Llegar a esquipear a los dos Grand cross Ha llegado a un punto En el que salen Festivals demasiado juntos Ya sabéis que los festivals Son claras unidades Que están muy por encima De los demás Y tirar a banners Que estén por el medio No tiene ningún tipo de sentido Ya sabéis que se acercan Los arcángeles No tiene sentido Tirarlo a un arcángel Porque Escanor de 1 Va a salir en febrero Perdón En marzo Tienes que tirar A Escanor de 1 En el banner de Escanor de 1 Muy seguramente No estén los arcángeles Pero sí lo estarán Como pasó En la versión JP En el banner De Meliodas Asalto Y en ese banner Vas a poder tirar Aparte de conseguir A Meliodas Asalto Con suerte Sacarte algunos arcángeles Como siempre Y como en cualquier juego Sacarte al personaje Cabeza de cartel Va a ser mucho más fácil O te lo van a asegurar Prácticamente Si tiras en su banner Pero una cosa No quita la otra A día de hoy El juego está yendo Demasiado rápido Como para plantearte Tirar en ciertos banners Incluso si esos banners Son interesantes Es que no hace falta Es que dentro de dos meses Lo vais a tener Además de que tenemos Los tickets de raza Y demás En los cuales podemos conseguir Los maravillosos arcángeles Ya sabéis sobre todo Ese Sariel Que todo el mundo Está muy 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 pesado Con Sariel Cuando yo Al que más quiero Es atar miel Pero bueno Sin más Este básicamente Sería el vídeo Como siempre gente De nuevo Me gustaría Vuestro feedback En los comentarios ¿Qué opináis? Con Meliodas Y con Meliodas Los Beniderieri Ya tenemos todo 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 El contenido del juego Prácticamente pasado De aquí hasta su final ¿Tienen que salir Counters O tienen que salir eventos Que sean cada vez Más poderosos Para que necesitemos Las cartas Que van saliendo En cierto modo Pienso que sí Y en cierto modo Pienso que es complicado Ya Porque si haces eventos Que son más complicados Como por ejemplo La torre de desafíos Cuando personalmente Pienso que la torre de desafíos Ni siquiera es que sea complicada Yo pienso que la torre de desafíos Es simplemente injusta Y tienes que tener suerte Y ya está O cierto equipo Y ya está Porque no he visto Realmente que nadie Se pase la torre de desafíos Si no es con la cop De nuestro amigo Starosa Y su counter de nivel 3 Que oye Por cierto Mis 10 Porque no deja de ser Un contenido PvE Totalmente free to play Starosa es free to play Gozer Que lo tienes que llevar Free to play Y luego lo demás Que tuvieses que llevar Pues bueno Ya iría cambiando Dependiendo de De los pisos A los que nos tengamos Que enfrentar Pero de nuevo Me gustaría saber Vuestra opinión Así que tenéis abiertos Los comentarios Y también Hoy directo A las 10 de la noche En Twitch Estaremos jugando Grand Cross Estaremos haciendo Todas todas las diarias Y aparte Y aparte también Estaremos creando La próxima Bueno El próximo capítulo De la collab Con Naruto Shippuden Esta debería ser A priori Orchimaru Tsunade Y Jiraiya Tengo muchas muchas ganas De hacerlo Así que no dudéis En pasaros por el enlace Que tenéis en la descripción Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Déjame tu opinión En los comentarios Suscríbete Para más contenido diario De 7 Delicings Grand Cross Dale like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!